hola estamos en voz esponja patricio estrella el juego ya ve este nuevo juego de exploración de acción samba y de aventura de octubre 2024 que vamos a poder disfrutar un ratito aquí todos juntos en el canal y os voy a contar un poquito de qué va no dice meteos en la piel de patricio para provocar un caos de lo más divertido dice convertir fondo de bikini en vuestro patio de recreo así como digo un nuevo juego del colega de voz esponja es patricio la cabeza la acaba de abrir y del tirón a ver por aquí comenzar vamos a pensar venga varios chistes malos más tarde así que no hay muchas personas que le gusta voz esponja pues ya está tío si os mola voz esponja lo jugáis y ya está a ver qué hay que hacer aquí a ajustar la cámara no ha podido ser bajar y a la cámara es un poco de aquella manera subir y como pongo la moneda yo como meto la moneda en la máquina aquí subir yo y aquí donde voy a poner sus colegas en fondo de bikini y ya está muy bien y y y y y y levantarse hasta un día entero pasa lo que yo quiero y mira que ir porque está tan solo misiones Ve a ver a tus amigos de fondo de bikini para conseguir misiones. Las misiones se pueden completar en cualquier momento y orden. Venga. Libertad total, ¿no? Dentro de fondo de bikini. Sentarse. Levantarse. A ver qué hace. Te pones nervioso. Lees. Comienza a soñar y muévete hacia adelante para rodar. Sigue rodando para coger velocidad y rodar rapidísimo. ¿Rodar dónde, tío? Hola. ¿Qué haces? Mira, ese personaje está bogeado. Gira el objetivo, baja por el tobogán, sube los columpios, sube un caballete de muelle y juega en la caja de arena. Gira el tío vivo. Esto es el tío vivo, gira. ¡Vamos! ¡Coge! Madre mía, ¿para dónde va a ir cuando es suerte, ¿sabes? Se voy a tomar por culo. ¡Ja, ja! Se va a poner a comitar. Pieruta, ¿sabes? Madre mía, a ver. Baja por el tobogán. Vale, saltame y bajamos por el tobogán. Sentarse. Ya está. Sube a los columpios. Vamos. Columpiarse. Ay, el tío con la polla negra montándose en los columpios. ¿Podemos darle la vuelta al columpio? Venga. ¡Pare la vuelta! ¡Uy! No, no da la vuelta, tío. No da la vuelta. Sube un caballito de muelle. El caballito de muelle, ¿dónde está? Juega en la cara, nena. Venga. A comer tierra. Recoger. Construir. Ha sido divertido, ¿eh? Quizá podamos celebrar una fiesta de pijamas más tarde. Hacer galletas, jugar a juegos de mesa, leer cómics. Eso va, el caracol. Y ahora qué? Voy a dar la palita en la del castillo de arena para que puedan jugar los demás niños. Ahí. ¿Por qué te da entrega de patatas fritas? ¿Cómo? ¿Y ahora qué tengo que hacer? Mi colega Boa Esponja vive en la piña, pero no sé dónde está. Se van por teléfono. Hay una admiración ahí, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa, Fiera? Oh, hey, Squidward. Calamardo. ¿Qué tal y qué tal? Estabamos bien como va todo. Que está lleno de gente Es muy ruidoso Que quiere el lugar despejado rapidito Tomar el sol con tranquilidad Calamardo no puede tomar el sol tranquilo Con tanto incordio a su alrededor Encuentra la manera de retirar la zona Con los objetos marcados Había visto antes como una especie de Esto que es Y como lo Lo he hecho yo de aquí Mantener, equipar, R1 Fuera de mi cerpe Ahí está Fuera de aquí Me abarracho Se te acabó el día de playa Ataba por culo Fuera de aquí Pero que no vuelva Te he dicho Espera Hola Pero la gente es gilipollas y vuelve tío En serio Despeja la zona Si, lo que estoy haciendo Lo que es? Coge L2 Rodando Es que no se Si no me dice como se ruida Hola Hola Coge Que te calles la boca Que te busque a otra playa Mabarracho Hola Lo que lo he completado Lo he completado Que lo he completado Tengo que echar gente de aquí ¿Ya estas? ¿Ya estas contento fiera? Que todavía queda gente Hijo de macho Jajaja Que piedra le hemos pegado Pobre hombre Coge Que se tío Yo me lo llevo todo Ya esta Jajaja Hala Se te han quitado la gana de playa Buename aquí No vuelva eh Ya No debes quedes sin ti Joder tío No lo puedo echar a esta venga eh Por cacarrabia No lo puedo echar a esta venga eh Por cacarrabia No lo puedo echar a esta venga eh Tío Tío a mi ya me tenés hasta el escroto Ya ha sacado a la gente de la playa Colegas Colegas yo no se que mas querer notas este pues ya esta toda la gente de la playa Joder chaval Así que si gente A ver pues hacemos así Hacemos así Y pipa Por eso que nos vamos a dejar por aquí la hora que este juego de Patricio de Boa Esponja está bien Está divertido Así que nada espero que os haya gustado So Y nada más menos chiquete